En el Roosevelt me abrieron mi pecho y no me quieren coser en ningún lado, y es un dolor insoportable y lo que me dicen es que me va para mi casa, que hay enfermos más peores y yo necesito que me cuezan, porque yo tengo mis cuatro hijos y solo mi mamá hace por mí, pero yo ya no puedo más, tengo 15 días de estar abierta. Ella se llama Ruth Violeta López, una mujer de 38 años, madre soltera, que denuncia haber ido al hospital Roosevelt para ser intervenida de uno de sus pechos, pero no le suturaron la herida, se queja de dolores constantes. Nada, solo me dicen que tenga paciencia y que me regrese a mi casa y me vengo sin consuelo de nada. Cualquier aporte puede ser a través del número telefónico 4107-8236. Como seguimiento al caso, abordamos a las autoridades del hospital Roosevelt y esto fue lo que nos dijeron en cuanto al estado de salud de la paciente. Fíjese que tenía una fuerte infección ahí, tenía pus dentro de su pecho, sacamos todo eso, pero todavía nos pueden quedar algunos bichos dentro del tejido. Necesitamos curarla periódicamente para que eso esté en el punto ideal, ¿verdad? Para poderlo cerrar. Pero hemos llamado a la señora y ofrecido los servicios de la institución porque lo hemos visto en redes. A la causa específica no sabría decirle. Según consta en el expediente, ella refiere que empezó con una ronchita, no sé, tal vez o algún piquete o se golpeó, no golpeó, sino alguna lesión punzante en la herida que desarrolló una mastitis, ¿verdad? Una infección de la glándula mamaria y formó un absceso. Los médicos aseguran que su caso no podía ser suturado hasta que culminara un proceso de curación. Ya se han comunicado con ella, pero fue negativa la respuesta al solicitarle que volviera al hospital. ¡Gracias!